Marco Vinicio Flores, secretario de Educación de Zacatecas, señaló que sí habrá permisos y licencias especiales sin goce de sueldo para quienes deseen participar en el proceso electoral de este año. Todavía pocas, yo creo que todavía hay gente que está esperando el poder o no contender, y en función de ello todavía no es muy efectivo cuántos pudiéramos hablar, pero sí ha habido alguna manifestación. Desde luego se dará una licencia sin goce de sueldo, que podrán acceder para poder ser candidatos, si así no lo solicitan. Asimismo, el titular de la CEDUSAC manifestó que a unos cuantos días de culminar con el periodo de preinscripciones para el siguiente ciclo escolar, se tiene un avance del 48% del proceso. Un 48% de las prescripciones, esto es poco menos de la mitad. Decirles que vamos así, tenemos cinco días para ello, porque regularmente en las áreas donde no tienen acceso a internet, los directores esperan a concentrar todo, y una vez que concentran todo, empiezan a vaciarlo en los últimos días. Yo creo que entre hoy y mañana en estos va a haber un considerable incremento de las matrículas, y vamos más o menos en esos términos. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.